Señora melancolía Como el invierno con la pobreza me voy muriendo Señora melancolía, mi alma estás consumiendo Te llevo dentro como una lágrima Señora melancolía, yo siempre estaré contigo Ni aun el sueño puede apartarnos Y al despertar se tolla en mi boca El dulce amargo que dan tus besos Quiero alejarme pero no puedo Estoy sufriendo Y no te enojes si a veces me desalegro me ves cantando No es culpa mía sino del vino Que a la cabeza se me ha subido Sabes bien que cuando pasa vuelvo a tu lado Ya no ves tanto Tu risa loca se vuelve llanto Y siento dentro de ti tus ojos Que me devoran el alma entera Estoy sufriendo El mismo sabio Y no te enojes si a veces me desalegro me ves cantando No es culpa mía sino del vino Y no te enojes si a veces me desalegro me ves cantando Ya la cabeza se me ha subido Sabes bien que cuando pasa vuelvo a tu lado Lleno de espanto Tu risa loca se vuelve llanto Y siento dentro de mi tus ojos Que me devoran el alma entera Estoy sufriendo Estoy sufriendo